La Palma de Mi Mano La Palma de Mi Mano La Palma de Mi Mano Y se dio cuenta de todo Y la espalda me volteó Y no escuché ni su adiós No me abandones, no Mira que muero de amor Si tú quieres, te quiero Niña, no me abandones La Palma de Mi Mano 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 La Palma de Mi Mano